Escalofriantes las declaraciones de una de las víctimas de Jorge Ignacio Palma en el tercer día de juicio, es el asesino confeso de Marta Calvo. Pudimos escuchar a una de las prostitutas que había violado y que la había drogado. Cuando se dio cuenta, ella intentó escapar, cogió un cuchillo y le dijo, literalmente, tú me vas a matar pero te vas detrás, no vas a dejar huérfanos a mis hijos. Finalmente sí que logró escapar y denunciarlo a la policía, decía, porque no quería que hubiera más víctimas, más muertes. Otra de las víctimas relata que intentó alertar a Locar pero que la supervisora miró hacia otro lado. Jorge Ignacio Palma se sienta en el banquillo acusado de 11 delitos de abuso sexual. Al menos tres de ellas acabaron muertas y las otras siete sufrieron lesiones muy graves. La Fiscalía pide para él 130 años de prisión y las acusaciones particulares piden la prisión permanente revisable.